Ahí anda bastante, ahí van las boquitas Ahí no, dejo el que tiraron nada más, solo tirado, solo tirado No tengo preferencia para nadie, ahí estamos con la programación Ahí estamos Ahí van, ahí van las boquitas A la una A la dos Solo tirado, solo tirado Continuamos, seguimos disfrutando Aprovechenlo Solo tirado, solo tiro, solo tiro Miraditos, miraditos Ahí van los demás, aquí van los demás Ahorita más abajo voy a tirar, más abajito, ahorita ya me voy, más abajo, ahí estamos ya compartiendo, no más abajo, solo tirado, solo tirado, a nadie se me dio la mano. Gracias a todos los que han metido sus vocales, señores, ahí va, ahí vamos, más abajito, más abajito, más abajito, más abajito, más abajito, más abajito de la boquita, más abajito de la boquita, ahí va la boquita a la ola, ahí va para atrás, eh. Ahí va la boquita a la ola, ahí va la boquita a la ola, ahí va para atrás, ahí va para atrás, ahí está. ¿Viene la boquita a la patita? Señores, vamos a ocupar, en este caso estamos calentando, estamos calentando, estamos calentando con ustedes, a este lado ven los tirando, a este lado ven los tirando. 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 A este lado ven las tirando, como le explora. A este lado ven los tirando. Bueno, ven los tiramos nada del barrio, pero poquita, madre, poquita. Una tirada anda, anda, anda por ahí en la mano, anda por ahí, anda Volks教, porque si lo doy a uno se mete contra todos. Rances a otros usuarios agencias, ¡Suscríbete! 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 Los grandones, alimento, 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 a punto, la monta de todo. El segundo medio positivo, en un lugar junto a la gente del equipo, con elimiento de otro malo, el otro lado, 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 el otro lado. El segundo medio positivo, el segundo medio positivo, el otro lado, 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 el otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!